Hoy me rindo a tus pies, sencillamente eres bella Hoy me rindo a tus pies, que se brinda tu boca, tus ojos, tu pelo Me rindo a tus pies, sencillamente eres bella Hoy me caso contigo, te casas conmigo Hoy te hago mi doncella, hoy me caso contigo Tú te casas conmigo, hoy nos damos tu piel Hoy me rindo a tus pies, eres tremendamente bella Tu mirada atropella, tú eres bella, eres increíblemente ilógica Tu belleza es histórica, tu biológica, eres inmensamente mágica Te coqueterías, una fauna, tú, mágica Eres sencillamente maravillosa, y sin dar un beso en la casa Tu mirada atropella, indudablemente mente Humilde, inteligente, luz diferente Eres posiblemente diosa, y si damos un beso en milagrosa Tu mirada atropella, eres muy raramente infiel Y hoy en día no es imposible arrancarle a una besa Si eres inevitablemente linda, dale una oportunidad A lo que ese hombre te brinda Hoy me rindo a tus pies, que se brinda tu boca, tus ojos, tu pelo Hoy me rindo a tus pies, que decid Häme inte eres belle Hoy me rindo a tus pies, que se brinda tu boca, tus ojos, tu pelo Hoy me rindo a tus pies, que decid Häme inte eres bella Hoy me caso contigo, con permiso, hoy te casas conmigo, perdón, hoy nos damos un beso, hoy te hago mi doncella, hoy me caso contigo bailando, hoy nos damos un beso, hoy te hago mi doncella, bala de ángel cronón, como quisiera hacer pasaje y hacer tu regola, como quisiera dar tu beso, como quisiera un instante lloro, con sorbeto, es un nivel hecho sexy, el nariz flora, luz de sexy, irreverentemente pícara, cuando baila con tu amiga, luz de una pícara, es un plena de caudas, fotoménica y siempre lista pa'l flash, Estás, circularmente tú, eres la que quiero con traje de blanco y yo con luz, casado, casado, con su cuerpo, contigo, mi doncella, mi rama bella, Hoy me rindo a, ¿quién se sabe el coro? Me rindo a tu boca, tus ojos, tu pelo, me rindo a tus pies, sencillamente eres bella, Valencia me rindo a tus pies, Hoy me caso contigo, te casas conmigo, hoy nos damos un beso, hoy te hago mi doncella, hoy me caso contigo, tú te casas conmigo, hoy nos damos un beso, hoy te hago mi doncella, ¿Cómo dicen? ¡Los de blanco y un gatito de cuadro! Es que eres mi doncella, la más estrella, la que todo el mundo está atrás de ella, la que seca, mi corazón es bella, Y que te de blanco pa' sentirme la estrella del capítulo, para luchar y las abomas del reloj, contigo, servicio eterno, Te me acepte esa la vida, mi doncella, eres mi princesa, eres tierna, eres dulce, a tocarse de cómo se hizo esta baila, A la oído de las sueñas, los que con sus melodías te enamoran, y lo que hace que te amaran los zapatos pa' que vayas pegados, Oye, que aquellos dos no se coloren, que a estas tías hasta no los invitaron, Acá los calcitos, los da Vinci, los géneros, los que producen, los que cantan, e impulsan a otros artistas al escuadrón, Ponte los patines pa' que me alcance.